Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test, nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma, así que los saludamos en nombre de todo el equipo. Ahí nos está saludando ya Isabel Rivera, buenas tardes Isabel, esperando te encuentres bien, te había echado de menos, tal como lo habíamos dicho anterior a la grabación. También saludar a todos nuestros amigos que se conectan, diferido a veces por la plataforma de YouTube, por supuesto en Práctica Test, así que les saludamos a cada uno de ellos también. Los que son premios están en vivo y en directo, ellos también pueden hacer los comentarios en el chat y hacer las preguntas correspondientes. Hoy día estamos revisando el libro de Nuevo Conductor Profesional, ayer y hoy, los días martes y miércoles a las 6 de la tarde, en vivo y en directo, estamos revisando el libro Nuevo Conductor Profesional. Ya en el libro vamos en la página 200, para que usted pueda entender un poco, son 337 páginas para poder estudiar la base y dar el examen de la CONACET en la Municipalía. Para todos los postulantes, las licencias A1, A2, A3, A4 y A5. A1, A2, A3 decíamos que es transporte de pasajero, A4 y A5 transporte de carga. ¿Cómo se divide en esta? ¿Cómo se clasifica? A1, taxi básico, A2, indistintivamente, taxis, ambulancias y todos los vehículos que no supere los 17 asientos. Una normativa, por supuesto, que es nueva, una legalización, para los que ya tengan posición de la A2 dos años, pueden conducir un vehículo que no supere los 32 asientos. Pero que en largo, la longitud del bus, no sea más de 9 metros. Eso es una ley que automáticamente, cumpliendo los dos años, con su licencia, puede aprovecharla. La clase A3, transporte de pasajeros, sin límite de capacidad de asiento y transporte escolar. Hasta ahí los pasajeros. Después viene la A4 y la A5 para carga, sobre 3.500 kilos. Ambas, sobre 3.500 kilos. Pero la A4 es para vehículos de transporte de carga simple. Y la A5 para vehículos de transporte de carga articulados. Así que ahí ya tiene las diferencias, para que más o menos tengan una idea de la postulación de la licencia de conducir. Volvemos a la clase. El día de ayer, día martes y miércoles, como revisamos el libro El Nuevo Conductor Profesional, que es la base para dar el examen. El día de ayer podíamos revisar todo lo que estaba relacionado a los métodos de extinción de fuego que se puede producir cuando, lamentablemente, sube la temperatura o por un tema de alguna rueda, estando en el vehículo. Y eso lo podíamos ver el día de ayer, que también veíamos la extinción de la dilución o el desplazamiento del oxígeno, de la reacción de cadena, el protocolo para usar extintores. Eso lo vimos con algunos videos de unas mutualidades por ahí y una niña de una universidad que nos enseñaba a ocupar el extintor. Podíamos aprender de qué forma se procede a ocupar el extintor, poniendo, por supuesto, la espalda a que dé el viento, no el pecho. Que el viento dé la espalda para que no se pueda producir ninguna herida. El fuego, cuando comenzaba en las ruedas, los neumáticos, los fuegos que dependían de un sistema eléctrico, aquellos que podían hacer corte circuito, algunas averías. ¿Cómo se actuaba en esto? ¿Cómo podíamos nosotros dejar que los pasajeros pudieran bajar con seguridad? Nos decía el libro El Nuevo Conductor ayer, que le poníamos harta atención, que si el fuego comienza en una rueda que está para el lado derecho, en el caso de nuestro país, una rueda derecha, entonces teníamos que ver cuál de las puertas estaba cercana al fuego y teníamos que abrir la otra puerta, no la que estaba cercana al fuego. Cuando el fuego comenzaba en alguna rueda o en alguna avería por el lado izquierdo, ahí se podían abrir las dos puertas. Eso es algo lógico, ¿cierto? Pero es que en el momento a veces la adrenalina y la preocupación del conductor podía llevar a cabo a tomar una mala decisión. Siempre se recomienda verse ayudado por alguna persona, ya sea un ayudante del bus o algún pasajero que se preste para la buena comunicación. Recordar siempre que como usted tome las decisiones, es la decisión que va a tomar el pasajero. Si a usted lo ven nervioso, si a usted lo ven con algún tipo de nerviosismo, como los pasajeros de la misma forma. Por eso tenemos que conservar la calma y tomar las mejores decisiones. Ya estamos en la página número 200 que vamos a compartir ahora en pantalla para que cada uno de ustedes pueda ir paralelamente revisando el libro Nuevo Conductor conmigo. Mire, dice evacuación de los ocupantes. La norma general, ¿cómo nosotros debemos evacuar los ocupantes si en algún momento, lamentablemente, nos ocurre un caso como este? Muchos, muchos de nosotros nunca pensamos que nos puede ocurrir algo parecido, pero cuando ocurre, lamentablemente, tenemos que saber actuar. Es por eso que muchos alumnos nos dicen a nosotros los que los relatores del libro Nuevo Conductor, ya sea profesional o postulante a la clase B, nos hablan y nos dicen si yo lo que quiero es conducir, no quiero aprender a apagar incendios ni a tomar decisiones, pero lamentablemente, el libro, ambos libros, las capacitaciones deben ser de acuerdo a la prevención de riesgo, de acuerdo a los primeros auxilios, legislación de tránsito, mecánica básica, conocimiento legal y todo lo que es la parte psicométrica. Entonces, es un conjunto de aprendizajes que nos llevan a tener una licencia de conducir con el derecho, por supuesto, que corresponde, con responsabilidad y con un conocimiento amplio de todo el libro que me corresponde para la dicha o tal licencia, una o más que identifiquen en la licencia de conducir. Así que vamos con la página 200, vamos con la plataforma, en la plataforma también tenemos el capítulo o contenido número 3 que habla de la evacuación de los ocupantes, pero antes de que vamos a ello, estamos a pasos de las fiestas patrias, ¿cierto? Estamos a paso. Entonces, vamos a dejar un videíto para que entremos en conciencia, estimados amigos. Hemos decidido desde aquí hasta más menos, por ahí, antes de que sean las fiestas patrias, ir pasando este video para aquellos alumnos y todos los que están conectados puedan ver que es muy importante tomar conocimiento y tomar conciencia, ¿ya? Así que por ahí tenemos un video de un minuto. Aunque yo diga que manejar con alcohol es un riesgo, no basta. Ni que yo diga que el exceso de alcohol es el culpable de uno de cada cinco accidentes fatales. Tampoco sirve mucho que yo diga que la mitad de los jóvenes mueren por esta causa. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tranquilo. Y tal vez es inútil que diga que todos pensaron, a mí nunca me va a pasar. Porque aunque yo diga que el año pasado murieron 152 personas, por esta razón... Es muy probable que quien conduce con alcohol siga haciéndolo. Si ves que alguien cercano corre riesgo por conducir bajo los efectos del alcohol, ¿quién mejor que tú para decírselo? Dile tú. Prevenir es tarea de todos. CONACET. Gobierno de Chile. Ya, ahí podíamos ver un videíto de una campaña de fiestas patrias, en donde, por supuesto, que nos atañe a todos nosotros los conductores. Se ha dado cuenta que es muy satisfactorio salir en estas fiestas, sobre todo, ahora que corresponden como cinco días feriados y se agregan los fines de semana, que son como nueve días al final. Entonces tenemos que tomar una precaución, pero totalmente extrema. Porque mientras más días son para que las personas puedan salir de vacaciones, es donde hay más siniestro de tránsito, lamentablemente. Evitar, evitar conducir con alcohol en la sangre, con drogas estupefacientes, fatiga, cansancio, sueño, somnolencia, alergias y todo lo que daña la capacidad del conductor. Ya, todo eso es, por supuesto, lo importante de este, de esta recreación, digamos, de conocimiento para conducir las fiestas patrias. Vamos al chat, por ahí me parece que se incorporó Javier, ¿cierto? Javier es tu nombre, me parece, que lo tengo como el equipo Lenovo. Así que lo aprovechamos de saludar. Ya estimado, mire, tenemos la evacuación de los ocupantes. Ya cuando, lamentablemente, no hay nada que hacer, gracias Javier por tu confirmación, ya cuando no hay nada que hacer, entonces tenemos que buscar la evacuación de los ocupantes. Lo primero, lo primero saber que el acompañante o el pasajero que tomemos como ayudante, cuando ya sabemos que hay un incendio en este caso, tenemos que, o en algún accidente, aquí lo vamos a ver para diferentes tipos y tomar las mejores decisiones, pero tenemos que apoyarnos en alguien. Alguien tendrá que apoyarse para que nos ayude a bajar los pasajeros, a evacuar los ocupantes, que tenga la misma voz y el mismo consentimiento y conocimiento del conductor, ¿ya? Entonces, vamos con lo que nos dice el libro Nuevo Conductor. Dice, como norma general, nunca se debe mover a un accidentado y menos aún trasladarle a un servicio público hospitalario. El transporte de herido en un accidente de tránsito debe realizarse en vehículos destinados a tal efecto, ya sea ambulancias o transporte aéreo, y con el personal profesional. Tanto la movilización de los heridos como su transporte solo se puede realizar en casos excepcionales. Si es preciso colocarlo en posición de defensa o seguridad o antichoc. ¿Se acuerda la posición de defensa que era de un costado? Si hay un incendio o riesgo elevado del mismo, también lo puedo mover. Si existe riesgo de que el herido sea atropellado o sufra un nuevo accidente, por supuesto, ahí tengo la autorización de darle seguridad. Si es necesario realizar una reanimación cardiopulmonar por la situación que se encuentra en la evaluación primaria, por supuesto que puedo mover al herido. Pero acá dice que tanto la movilización del herido como su transporte solo puede realizarse en casos excepcionales. Son excepciones nada más. La mayoría de las veces tiene que hacerlo un personal profesional. Los ocupantes del vehículo accidentado solo pueden ser sacados por personal especializado, salvo casos excepcionales. También hay excepciones. Si es necesario sacar al accidentado del interior del vehículo, ¿Qué es lo que debo comprobar? Que el cuerpo no esté atrapado con los fierros, ni con el volante, ni con los pedales, etc. Prestando especial atención a las piernas y a sus pies. Extremar las precauciones y alejarse lo máximo posible de los sistemas del airbag que no se hayan activado, que se pueden activar. Para evitarlo, desconecte la batería. Y si es posible, espere 10 a 15 minutos antes de iniciar la evacuación. La maniobra de evacuación comienza actuando sobre el asiento y el volante, intentando conseguir la máxima amplitud. Tenemos que correr el asiento del volante para que nos quede más espacio para poder sacar al accidentado, pero solamente en casos excepcionales que no esté atrapado con algún fierro o algún mecanismo, algún metal interno. A continuación, un poquito fuerte, estimados amigos, lo que nos corresponde la heroidía, pero no podemos saltarnos estos procesos de trabajo y conocimiento. A continuación, debemos colocar detrás del herido o pasar un brazo por debajo y del axil al herido y sujetar la muñeca del lado contrario, o sea, para ponerlo en posición de defensa. Pasar al otro brazo debajo de la otra axila y sujetar la mandíbula al accidentado, que es lo que hace ahí como evaluación primaria, maniobra frente-mentón. Extraerlo procurando que no se mueva el cuello. Hay un eje, hay un eje que nosotros no debemos mover a causa de que se puede lesionar más de lo normal o haya tenido ya alguna lesión en la columna vertebral. El eje cuello-cabeza-tronco, evitando así flexiones o torsiones en la columna vertebral. Para extraer a un herido desde la cabina de un camión, se debe contar con la ayuda de otra persona por la dificultad que representa la altura del vehículo. Si la cabina es amplia, la preparación para el descenso se hace en el interior para bajarlo lo más recto posible. Traccionando tanto el auxiliador que está en la parte superior como el que está en la parte inferior, con el fin de mantener la columna recta sin torsiones. En el caso de necesitar mover al herido fuera del vehículo, veamos qué nos dice. No debe moverlo una sola persona, estamos hablando fuera del vehículo. Se precisan al menos tres auxiliadores para inmovilizar correctamente lo que estábamos hablando, el eje cabeza-cuello-tronco en la movilización. Tratar de inmovilizar la cabeza, del cuello y el tronco. Utilizar el llamado método de auxiliares alternados por ser más seguro. Colocar al herido preferentemente boca arriba si no tuviera vómitos o hemorragias, porque ahí ya tendríamos que colocarlo en posición de defensa. Los auxiliadores se colocan a los lados del herido. Los auxiliadores levantarán suavemente y a la vez. Tienen que hacerlo de la misma forma. Esto lo podemos ver acá, porque ahí aparece que se puede visualizar. Ya, ahí está. Ver ilustración. ¿Qué dice ahí? Ver ilustración. Ahí está la forma correcta de poder tomar al herido. Se dan cuenta que con eso el eje cuello, cabeza y tronco no se debilitan, sino que forman un eje completo. Ya vamos en la página 200. Evacuación de un bus. Aquí nos está diciendo. Deben estar indicadas las salidas de emergencia. Vamos a la plataforma y tenemos un poquito la letra más grande. Deben estar indicadas las salidas de emergencia. Los martillos rompecristales y las indicaciones básicas por el desalojo. Es fundamental identificar con prontitud el riesgo que aconseja la evacuación. Para ello, se debe valorar la información del panel de instrumentos, los olores extraños e incluso posibles humos o sonidos que permitan sospechar de un evento grave no esperado. Siempre debe realizarse la evacuación cuando haya riesgo de incendio o irradia o inundación, inmovilización de un vehículo, del vehículo sobre una vía férrea y peligro por corrimiento de tierra o despeñamiento. También se debe evacuar el vehículo tras sufrir un siniestro severo y cuando la permanencia en el vehículo suponga algún peligro. Ya, no podemos llegar y evacuar el bus en todo momento, pero acá nos da varias atenuantes que tenemos que tener en cuenta. Ya sucediendo eso, tenemos que evacuar el vehículo. Antes de ordenar la evacuación de los pasajeros, el conductor debe elegir el lugar adecuado para evitar un accidente posterior. Por supuesto, no puedo. El conductor no puede llegar y ordenar evacuar los pasajeros en una autopista, sino que tienen que buscar un lugar seguro como conductor. No obstante, se debe evitar evacuar el vehículo cuando las circunstancias de entorno fuera del vehículo hagan peligrar la integridad de los pasajeros. El bus haya sufrido un accidente con heridos y su movilización no sea aconsejable. Y la estructura y posición del bus puede ser considerada como una protección externa para sus ocupantes, por ejemplo, en caso de sismo. ¿Ya? Durante la evacuación, ¿qué debemos realizar? Esto tenemos que más o menos tratar de comprenderlo más que aprenderlo de memoria. tener en cuenta el accionamiento del desconectador de emergencia. Durante la evacuación, realizar una inspección exhaustiva del espacio desalojado. No hay hacer cosas que quede alguien por ahí debajo de un asiento, etcétera. Dice, con el fin de asegurarse de que no quede nadie. Tener especial cuidado con los niños porque tienden a esconderse cuando tienen un pánico. En los buses interurbanos es conveniente llevar un cúter o algún cuchillo que pueda cortar los cinturones por si alguno estuviera atrapado. Es recomendable llevar siempre uno en el bus. No permitir que nadie retroceda o se demore para volver a recoger objetos personales. Solicitar ayuda al acompañante que habíamos tomado en cuenta o algún pasajero si hay que movilizar algún herido. Nosotros somos los primeros que debemos ayudar. Imagínense, nosotros como conductores de un vehículo de emergencia en este caso o con la licencia que estamos postulando o un vehículo de carga o un vehículo de pasajero y comienza alguna situación anómala y salgamos arrancando. Nosotros somos los últimos que debemos debemos desabordar el buque ser los últimos mire justo ser los últimos en abandonar el vehículo tras caminar por el pasillo del bus comprobando que no quede nadie procurando recoger el botiquín el celular y los extintores para evitar la propagación del fuego a tercero. Una vez fuera agrupar a los pasajeros en un punto de seguridad que quede fuera de la vía pública alejado del lugar del siniestro de tránsito. Una vez evacuado el vehículo proceder a proteger el lugar del siniestro para evitar nuevos accidentes advertir a los servicios de ayuda del accidente y socorrer a las víctimas o heridos. En caso de optar por la extensión del fuego hay que seguir el protocolo tal y como se expuso en el apartado anterior. Importante cuando aparece así es porque puede ser una posible pregunta de examen. En el caso de un transporte especial concretamente cuando sean niños muy pequeños así como en el transporte de personas con discapacidad la primera actuación debe ser la de evacuarlos y protegerlos. O sea esto me puede salir como pregunta de examen cuál es la prioridad quiénes son los primeros que debo evacuar de un transporte especial son los discapacitados y en el otro tema son los niños. ¿Ya? Protocolo para la evacuación si el vehículo no ha sufrido un accidente o sea si no ha tenido un siniestro de tránsito ¿cuál es el protocolo? Mientras se está deteniendo el vehículo se debe buscar el lugar apropiado al efecto y localizar un lugar al que dirigir al grupo de los pasajeros en caso de contar con un acompañante o guía se le debe avisar la situación para coordinar la acción que tengan una misma palabra. Punto importante accionar las luces de emergencia y si es necesario las de exteriores. Detener el vehículo en condiciones de seguridad ¿cuáles son las condiciones de seguridad? frenos cuñas si fuera preciso y según las circunstancias quitar el contacto y desconectar la batería desde el cuadro de mandos con visibilidad reducida y el alumbrador del vehículo puede ser imprescindible. Abrir las puertas en función de alguna urgencia los riesgos relacionados con el fuego si lo hubiera la edad las características de los pasajeros y cuántos factores aconsejen reducir la velocidad de evacuación aumentando la seguridad de cada una de las personas si las puertas están bloqueadas considerar el eventual uso de las ventanas como salida de emergencia ya en un caso ya excepcional dar las indicaciones oportunas a los pasajeros relativas al punto de reagrupamiento incidiendo en la necesidad de dirigirse en sentido contrario al viento el punto de reagrupamiento debe ser para aportar seguridad y refugio y ser fácilmente localizable ojo con el tema de cuando es incendio con el tema el viento ya hay que tener mucho cuidado otro punto importante del reagrupamiento el punto específico estar fuera de la calzada y de la verma a una distancia mínima de 200 metros en una zona fría dirigir la evacuación velando por el descenso de los niños prioridad personas de edad avanzada discapacidad o movilidad reducida se dan cuenta esta es la prioridad mantener calma y orden asegurarse que no quede nadie en el vehículo señalizar el lugar de detención del vehículo con triángulos de presignalización de peligro alertar a los servicios de urgencia y seguridad comunicar a la empresa lo sucedido porque la mayoría de los conductores que postulan la licencia clase A ya no tienen un vehículo propio a menos que tengan un vehículo de acuerdo al transporte el artículo 800 pero hay muchos que dependen de alguna empresa comunicar inmediatamente a la empresa lo sucedido por último la situación está si está controlada vigilar el acceso al vehículo y velar por la seguridad de los pasajeros no era nada tan terrible es cosa de ir escuchando y nos vamos grabando todo esto que nos enseña el libro el nuevo conductor protocolo para la evacuación si el vehículo si ha sufrido un accidente porque el anterior no había sufrido un accidente entonces ¿dónde vamos? a ver que ahí teníamos la evacuación del bus acá teníamos que no ha sufrido un accidente pero ahora vamos a ver si el vehículo ha sufrido un accidente se dan cuenta ya vamos en la página 203 del libro el nuevo conductor dice si ha sufrido un accidente y se ha salido y si ha salido ileso o su estado lo permite debe dirigir las tareas de protección alertar y socorrer al pasajero punto importante observar el estado y posición del vehículo si está volcado si está sobre un talud etcétera y hacer una evaluación inicial para determinar cuál debe ser el orden de actuación punto importante si se puede abrir las puertas son el mejor lugar para el cual desalojar el vehículo en caso de vuelco se deben emplear las escotillas superiores y las salidas de emergencia en este caso las ventanas que quedan en la parte superior que está volcado si las puertas quedan bloqueadas por ejemplo en el caso de un vuelco el conductor debe indicar la situación de la salida de emergencia dando instrucciones pertinentes para las aperturas para decidir por dónde salir hay que recordar que el parabrisa delantero es el cristal más resistente que el de las ventanas laterales y traseras esa es una posible pregunta de prueba hacia la pregunta en caso de romper un cristal cuál es el que está a nuestra mano y el que es más resistente y el que tenemos que tomar la decisión para romper son las ventanas laterales ya porque es más resistente el parabrisa delantero si no hay martillo romper cristales se utilizan los mismos extintores o un objeto punzante con el que podemos golpear el centro del cristal en caso de romper las ventanas hay que asegurarse de que no quede ningún cristal en los marcos que pueda producir graves cortes en el momento de la evacuación si hay pasajeros atrapados o lesionados y no se pueden mover salvo inminente peligro de incendio se les tapa y se realiza la evacuación primaria grado de inconsciencia respiración parada cardíaca shock y hemorragia se fija un punto de reunión para poder salir del lugar el auxiliar si hubiera en un vehículo interurbano debe seguir también las instrucciones antecita vamos a la prevención punto número 6 prevención de riesgos laborales ya nos salimos del bus ahora vamos a las prevenciones de riesgos laborales por acá me parece que hay algún alumno que postula la licencia de A3 hay otro que también a la A5 pero estamos viendo ya pasamos el tema de la A3 ahora vamos a los riesgos laborales aquí esto es para todas las licencias ya tenemos Isabel continúa acá con nosotros dice prevención de riesgos laborales la conducción despierta determinadas sensaciones y sentimientos en las personas ¿cierto? sensación esto se le pasa a veces siempre a los conductores clase B sensación de libertad una sensación de autoridad por el dominio que tiene sobre la máquina una sensación de superación por los riesgos y peligros posibles que puedan haber pero también agresividad y frustración que no le salgan las cosas en ocasiones esos sentimientos de ira enojo y frustración son producto del estrés y la fatiga ¿se acuerdan? cuando nos preguntan nosotros ¿cuáles son los consejos para conducir con seguridad en una fecha como las fiestas patrias como lo conversábamos al principio que no esté estresado que no tenga fatiga ni cansancio ni somnolencia ni consuma droga ni consuma alcohol que conduzcan a velocidad razonable y prudente que sea respetuoso en la conducción etcétera y cuando es recorrido largo procurar y parar aproximadamente cada 150 kilómetros eso nos decía ayer una de las respuestas que muchos tenían como entre 100 y 200 ¿cierto? 150 kilómetros cuando no habla de horario son aproximadamente dos horas cuando es trayecto largo pero cuando no habla de kilómetros son 150 kilómetros ya propios de la conducción dice que hasta la persona más dócil y sosegada puede transformarse al volante en un conductor agresivo y descontrolado el estrés que se experimenta durante la conducción está relacionado directamente con la naturaleza de la misma actividad y de las circunstancias específicas del tráfico o tránsito si le llaman algunos sobre todo cuando hay atochamiento conflicto entre los conductores necesidad de cumplir horarios establecidos por el trabajo accidentes siniestros de tránsito infracciones aquí no le gusta no me gusta yo creo que usted tampoco cuando nos cursan una infracción de tránsito también está asociado a las situaciones personales como tales problemas internos familiares ánimo conflictos laborales etcétera y con esto se suma el estado físico falta de sueño de descanso el consumo de alcohol y droga o una mala alimentación esta es la realidad dice es más complicada cuando se trata de conductores profesionales Isabel Rivera tendremos la misma página Isabel nos pregunta en qué página vamos yo creo que debemos ir como en la página 203 mira estamos en la prevención de los riesgos laborales sí en la página 203 pero mira hasta aquí quedamos por el tema de los cristales aquí no estamos pasando a un complemento vamos a la página 203 pero estamos pasándonos a un complemento del conocimiento de qué es lo que realizar con el tema de la conducción y la prevención de riesgo por eso esto va a terminar luego esto tiene un luego término para controlar los sentimientos y las reacciones por eso a lo mejor estaba preguntando Isabel porque no veías que continuábamos con el libro esta realidad es más compleja cuando se trata de conductores profesionales porque recuerden que los conductores profesionales tienen un 40% de involucrarse en un siniestro de tránsito los conductores se ven sometidos a un nivel de estrés por mayor cumplimiento en los horarios de trabajo en las condiciones cuando están todo el día dentro de la cabina el vehículo el trato con los pasajeros clientes algunos de buena forma otros de mala y tienen responsabilidad también los clases de 4 y de 5 de una entregar una carga transportada de buena manera ¿ya? ya aquí vamos a quedar hasta acá porque después ya viene una herramienta útil para controlar los sentimientos y las reacciones que todos nos fluyen y nos fluyen cuando estamos de mal humor ¿ya? eso lo vamos a ver más adelante vamos a ir ahora con algunas preguntitas referente a este mismo tema que es el que veíamos ayer referente a la prevención de riesgo y combate en incendio ¿vamos? con el test a ver cómo andamos ayer nos equivocamos en dos me parece ¿cierto? ya estimados amigos vamos con la número 1 ¿cuándo no será importante usar los espejos retrovisores de su vehículo? letra A antes de hacer partir el motor al arrancar letra B antes de señalizar letra C antes de cambiarse de pista y adelantar ¿cuándo no será importante usar los espejos retrovisores de su vehículo? letra A antes de hacer partir el motor al arrancar dice Javier por interno también se inclinan por la letra A antes de hacer partir el motor al arrancar esa es la correcta hay muchos hay muchos que dicen pero eso es importante acomodar los espejos retrovisores antes de hacer partir el motor a mí siempre me han enseñado eso sí efectivamente pero es acomodar ajustar los espejos aquí nos está diciendo utilización nos habla de usar vamos con la número 2 un vehículo emerge sorpresivamente como lo está viendo en la pantalla desde una vía lateral situándose delante suyo y obligándolo a frenar fuertemente ¿qué hace usted? ignora el error y permanece calmado enciende y apaga sus luces para manifestarle su enojo toca la bocina para demostrar su enojo lo adelanta dejándole atrás lo antes posible a ver por acá nos dicen en el chat ignora el error y permanece calmado a ver vamos a ver ignorar el error y permanecer calmado y si hay que frenar se frena rápidamente pero se ignora el error no podemos ponernos nosotros a dirigir el tránsito saludamos a Isabel a Javier a Jaime por ahí se va incorporando un nuevo un nuevo alumno ya Burling se llama Burling vamos con la número 3 si su vehículo dispone de herba tiene que usar también el cinturón de seguridad a ver y por qué no no es necesario llevar cinturón de seguridad cuando el vehículo dispone de herba ve solo en carreteras rurales sé sí puesto que están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón sí o el cinturón mire el cinturón con el herba se complementan tanto así que hay un tercero también que se complementa con ellos y es el apoyacabeza vamos con la número 4 en una ocasión de mucha nieblina usted va detrás de otros vehículos y lleva encendida sus luces bajas de qué otra forma puede reducir las probabilidades de haberse involucrado en un siniestro de tránsito circulando a baja velocidad y aumentando la distancia del vehículo que va adelante b usando sus luces altas en vez de las bajas c manteniéndose cerca del vehículo que va adelante suyo d encendiendo sus luces de advertencia o peligro isabel nos dice letra a por acá también javier letra a internamente también nos dice otro usuario letra a burrin también dice letra a vamos con correcta la respuesta vamos con la número 5 cuál de las siguientes opciones no corresponde a una mirada cercana visión directa al momento de conducir su vehículo cuál de las siguientes opciones no corresponde a una visión directa cruce o intersección tapas o rejillas de alcantarilladas asfalto en mal estado cuál no corresponde a una mirada cercana o sea que no tengo que poner atención a eso eso no está diciendo a cuál no tengo que poner atención ya por interno nos dice la letra b javier nos dice la c a ver nos dice la letra c también por acá otro nos dice la letra b ojo la pregunta dice cuál de las siguientes opciones no corresponde una mirada cercana letra a cruce o intersección javier dice que asfalto en mal estado visión directa a ver cuál no le doy visión directa a ver cruce o intersección visión directa a este le doy visión directa a ver vamos a ver a ver a ver quién se acerca más hay hartas diferencias letra a por interno me dicen mucho letra a otros letra c como javier ya isabel me falta su opinión isabel vamos a ver a ver lo que tú digas lo apretamos acá a ver está por ahí isabel ya vamos con cuál de las siguientes opciones no corresponde a una mirada cercana visión directa al momento de conducir su vehículo letra vamos con la letra b cierto vamos con la letra c con la letra a cruce cruce intersección cruce o intersección pues chiquillos muy bien cruce o intersección esa no corresponde una mirada cercana sino que visión directa al momento de conducir es una visión panorámica qué medida no se debe adoptar en caso de que haya niebla en el camino qué es lo que no debo hacer cuando hay niebla las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás pero úsela sólo cuando la niebla es espesa ya que podría deslumbrar qué medida no se debe adoptar si su vehículo cuenta con foco neblino delantero enciéndalo simultáneamente con las luces bajas c conviene utilizar luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión se dejan penetrar y permiten ver hacia lo lejos isabel javier burling nos dice letra c la correcta no puedo en todas las conducciones especiales llamémosla así especiales lluvia hielo nieve niebla nieblina en luz baja número número 7 si se enciende la luz del cinturón de seguridad que indica que los ocupantes no están usando el cinturón ve que el cinturón de seguridad se encuentra dañado o que los ocupantes están usando el cinturón bueno que es fácil todos se inclinan por la letra a todos vamos con la 8 en qué circunstancia es más difícil apreciar distancias y velocidades en qué circunstancias en el atardecer en la mañana en la noche y escasa visibilidad burling nos dice letra c javier letra c interno código usuario letra c isabel rivera letra c correcto número 9 cómo puede usted evitar que los neumáticos patinen cuando la calzada está con hielo poniendo el freno de manos y las ruedas comienzan a patinar b conduciendo lentamente la marcha más alta posible c manteniéndose siempre en primera d conduciendo en neutro burling dice letra b interno letra b javier letra b código usuario letra b isabel rivera letra b vamos con la número 10 correcto qué precaución se debe tomar para conducir por una calzada cubierta con nieve evitar frenadas aceleradas manteniendo una velocidad baja en el camino más más alto posible para evitar en el cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen b acelerar solo en las partes rectas y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo c conducir siempre en la primera relación de marchas porque al ser más potente el conductor podrá mantener el control del vehículo se inclinan letra A pero muy poco menos que antes se inclinan por letra A pero muy poco no con tanta seguridad pero es la correcta evitar frenadas aceleradas manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible lo mismo que el anterior número 11 en épocas de invierno dónde es más previsible que haya hielo en la calzada en una parada de locomoción colectiva sobre puentes y en tramos de vía que pasan entre bosques en calles con alto flujo vehicular letra B nos dice Murrín Javier código usuario vamos con la B correcto Isabel también alcanzó a entrar su alternativa correcta 12 el conductor de un bus debe saber colocar y acondicionar el equipaje en los pasajeros porque afecta a la seguridad de la carga B al comportamiento del bus cuando está en movimiento C la seguridad del equipaje aquí afecta a ver a la seguridad de la carga al comportamiento del bus cuando está en movimiento o a la seguridad del equipaje al comportamiento del bus porque cuando está en movimiento puede irse hacia los costados muy bien número 13 cuál de las siguientes medidas es incorrecta si se trata de un incendio del vehículo al aire libre incorrecta dirigir el primer disparo del extintor desde una distancia de a lo menos un metro antes del fuego B dirigir la descarga del extintor en zig zag C C colocarse de espalda al viento cuál es la incorrecta ayer parece que la vimos ayer cierto incorrecta letra letra y por qué incorrecta porque son medio metro no es un metro es medio metro vamos con la número 14 al ir usted por una vía con grandes árboles repentinamente sale el sol en estas circunstancias indique la afirmación correcta a el constante cambio de luz y sombra facilita el cálculo de las distancias b el constante cambio de luz y sombra hace más difícil percibir oportunamente a otros participantes en el tránsito c usted no debe adecuar su velocidad a las cambiantes condiciones de visibilidad cuál es la correcta para ustedes porque dice al ir por una vía de grandes árboles repentinamente sale el sol en estas circunstancias indique la afirmación correcta que el constante cambio de luz y la sombra hace más difícil percibir oportunamente efectivamente ahí está número 15 ya quedan pocas un choque a 70 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es cómo lanzarse de un séptimo piso a 70 kilómetros por hora será falso o será verdadero Javier nos dice verdadero por interno nos dicen verdadero también Burry nos dice verdadero y efectivamente 70 kilómetros por hora no tenemos dónde perdernos séptimo piso ¿cierto? séptimo piso vamos con la número 16 en los minibuses que prestan servicio de transporte público de pasajeros se debe portar un extintor con a lo menos un potencial de extinción 2A 5B y C esto es verdadero sí esto es verdadero B sí pero solo si el vehículo presta servicio urbano estamos hablando de estamos hablando de un transporte de pasajeros letra C sí a menos que tenga una antigüedad inferior a 5 años D no uy 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 que está buena esta a ver Javier nos dice letra A a ver si le ha hecho un tan a ver quién más le ha hecho un tan solamente sí uy 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 quién más quién más se atreve solamente sí por acá lo veo complicado lo veo complicado ya vamos a ver bien solamente sí atención con esa que puede puede confundir cuando conduzca con nieve usted debe llevar las luces altas de emergencia o bajas fácil ¿cierto? ya la habíamos visto letra C todos se inclinan por la letra C Isabel Burrin internos Javier letra C baja siempre baja conducciones anómalas bajas ¿cuántos niños y adolescentes fallecieron durante la última década en Chile debido a los siniestros de tránsito aproximadamente 497 1700 800 550 hoy Burrín va pero la asegura 497 dice a ver a ver los demás letra A letra A van todos por la letra A correcto han estudiado se nota 497 niños y adolescentes 19 ¿nos quedan dos? son responsabilidad del propietario las infracciones derivadas del mal estado y condiciones del vehículo sin perjuicio de la responsabilidad ¿qué corresponde al conductor? la vimos ayer viste Javier pero seco Burrin se nota que estudia se nota verdadero muy bien Isabel la última vamos a ver si sacamos premio al 100% el tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción en una emergencia ¿qué factor influye en el tiempo de reacción? ¿del estado de los frenos? ¿de la velocidad de su vehículo? ¿del estado de salud? C nos dice Burrin del estado de salud ¿quién más? a ver en la última los voy a esperar ya por interno me dicen C también Isabel me dice C hay otro que me dice letra B a ver ¿quién más? C Javier también sí efectivamente el estado de salud porque la reacción del conductor viene Isabel porque tiene que ver con el conductor muy bien muy bien esa apreciación Isabel bueno estamos con cero fallos cien por ciento de aprobación bien muy bien chiquillo voy a dejar de presentar aunque claro terminó un poquito antes la clase porque estamos terminando un tema ¿ya? así que dejamos de presentar para que aprovechen aprovechen estimados amigos de ir a descansar nos volvemos a reencontrar la próxima semana día martes y miércoles a las seis de la tarde revisando el libro nuevo conductor profesional y para los alumnos postulantes a la licencia B los días lunes con mi persona y de lunes a viernes a las once de la mañana y a las nueve de la noche estamos revisando en ciclo la licencia clase B con el libro del conductor de la conducción en Chile hoy en día gracias Javier por tus comentarios Burrín muchas gracias por estar con nosotros Isabel Rivera Jaime Javiera una pregunta dice Isabel yo doy el examen el día 6 de septiembre día viernes si lo sabía pueden preguntar por camiones o relacionado a eso ¿a qué licencia postula? no pues nada nada de camiones pero sí a prevenciones de riesgo ¿ya? así que vamos con la clase A3 la clase A3 Isabel echa una miradita al decreto 38 decreto 38 y una miradita al decreto 212 te va a servir bastante ¿ya? ya estimados amigos que tengan un muy buen descanso nos estamos reencontrando la próxima semana por ahí me veo un poco borroso ahí sí chao chao cuídense que les vaya muy bien a prepararse Isabel ¿sabes? ¿sabes? Gracias.